Lupillo Rivera y Giselle Soto acaban con su matrimonio de dos años por culpa de un joven boxeador con quien ella supuestamente traicionó al cantante y que supuestamente están viviendo juntos. Lupillo Rivera no la está pasando nada bien debido a que su esposa Giselle Soto lo traicionó con un famoso boxeador de 26 años. Así lo acaban de confirmar Elizabeth Stein y Javier Ceriani en el programa Chisme No Like, donde este lunes 8 de mayo fue una de sus notas estelares. En exclusiva Chisme No Like te reconfirma la ruptura de Lupillo Rivera de su mujer Giselle y todo por una traición, todo aparenta que es a causa de ella y con quien creen con el boxeador Fernando Vargas Jr. Esto se pone color de hormiga, dice Elizabeth Stein en un video de su cuenta de TikTok. Esta noticia viene a confirmar los rumores de la separación de Lupillo Rivera y Giselle Soto, pues además se habían dejado de seguir en Instagram. De acuerdo con otro programa de espectáculos Chamonix, Lupillo habría descubierto la traición cuando su esposa se fue a Las Vegas y debido a lo sucedido hasta la corrió de su casa. No me crean a mí, pero me dicen que Giselle y Lupillo Rivera ya están separados y ya no se siguen en Instagram. Pero lo más cañón es que dicen que Giselle traicionó a Lupillo con el boxeador Fernando Vargas Jr. que publicó Chamonix en su cuenta de Instagram hace unos días.